Dice... ¡Fuego! ¡Gira! ¡Eres a Marqueño! ¡Buenos! ¡Una maquina que te viene! Dice... ¡Fuego ahí! ¡Yo! 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 ¡Y ves! ¡Ấnce! ¡Tantan los cantadores! ¡Ay, morena! ¡Se viene a la nena! ¡Ves! ¡Muchilad! ¡Cinibirado chilad! ¡Sinibirado chilad! ¡Ve a ti! 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 ¡Ay, morena! ¡Oquita de ligada! ¡Ve a ti! 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 ¡Sí! ¡Eso! 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 El grito de la soltera, el grito de la señorita, que se escuche más fuerte, que el grito de la soltera, que el grito de la señorita, que el grito de la soltera, que el grito de la soltera, que el grito de la señorita, que el grito de la soltera, que el grito de la soltera, que el grito de la soltera, ¡Suscríbete al canal! 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 La bautista, 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 la baut no 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 no